¡Hey! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su granja humana MX. Miren, quiero analizar un tema que es bastante interesante y es lo que está pasando ahorita en el mundo del deporte, precisamente el tenis en Australia. Una situación donde el campeón del mundo, pues, por decisión propia dijo, no, ¿sabes qué? Yo no quiero aplicarme la última solución. Es un requisito. Ojo, quiero que analicemos las dos caras de la moneda. Del punto de vista del tenista, la tenista, porque no nada más es el campeón Novak Djokovic, sino también la tenista Nata Viglajentseva, que, híjole, ella sí que tiene su esquema, pero no es una de las aprobadas por Australia. Entonces, toda esta situación se está saliendo de cierta manera de control. Hay situaciones, por ejemplo, en lo que pasa en China, donde si tú no muestras que ya tienes tu inmunización, una prueba PCR, no te pueden atender, ¿no? Una mujer embarazada no pudo acreditar una prueba negativa de que no tenía este bicho. Entonces, ¿sabes qué? Pues, no puedes entrar al hospital. Estamos llegando a un punto, amigos, en donde todo esto está saliéndose de lo que debería de ser un mundo con libertades, un mundo con democracia, un mundo en donde verdaderamente la elección de líderes que hacen valer la libertad y los derechos humanos, verdaderamente, exista. No en el tintero, sino que, híjole, ¿cómo ponerlos? Porque también, del otro lado de la moneda, del lado de Australia, ¿no? Los australianos, y vamos a ver algunos de los puntos de vista de muchos de sus ciudadanos, ¿no? Respecto al que les molestó de Novak Djokovic, porque él sacó un tuit, más bien un tuit, un mensaje en Instagram, justamente antes de finalizar el año, que era este. Híjole, justamente está en Australia, decía, bueno, yo tengo, pues, un permiso especial y es una exención, ¿no? ¿Por qué? Porque ya fue checado por médicos especializados, por un panel independiente, que era también lo interesante sobre esto. Y decía, mira, yo mi decisión es esto, pero, híjole, esto desembocó en que mucha gente empezara a decir, ¿cómo es posible, no? O sea, ¿por qué tú sí? Y ¿por qué esta Nata, ella que ya tiene la aplicación, pero simplemente porque Australia no considera que esta, que es la Sputnik, se valga, ¿no? Pero, híjole, es que eso también me causa cuestión, porque dices, a ver, entonces, ¿cuál? Así, ¿no? La que viene nada más de este país, o los que conforman el Club de los Cinco Ojos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá, nada más ellos y lo que ellos han creado, sí, pero los competidores, ¿no? Eso es lo que me causa, de cierta manera, un conflicto. Miren, canceló Australia ya la visa de este tenista serbio y, híjole, campeón mundial que ha ganado absolutamente todo, uno de los mejores de la historia. Y dice, ¿sabes qué? También lo van a deportar. Lo trataron de una manera bastante mala, el papá está que no puede. Lo metieron como si se tratase de una persona, pues, un badombre, ¿no? ¿Qué pasó? Miren, esta historia va así. Las autoridades australianas ya detuvieron al tenista número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, impidiéndole ingresar al país y manteniéndolo retenido como si fuera un badombre. Y como consecuencia de no aceptar su exención médica para jugar el abierto de Australia sin aplicarse la última solución, ¿no? Reino Unido, ya está, tengo esta exención, pero yo no quiero aplicarme lo que ustedes me están pidiendo. Entonces, esto fue en donde dices, a ver, figura pública, deportista número uno, justamente vas a estar en un evento bastante popular en Australia. ¿Qué señales manda a su población y cómo se ha comportado absolutamente desde el 2020, ¿no? Aquel país en estos encierros. Esa situación en donde también hay lugares especiales para la gente que ha tenido que guardar una cuarentena, por ejemplo. Híjole. Entonces, dice, mira, esta exención médica se consideraba también que el tenista había presentado un testeo negativo a este bicho. Y que disponía de anticuerpos por haber pasado sin problemas esta enfermedad meses atrás. Djokovic estuvo retenido cerca de nueve horas en el aeropuerto de Melbourne, donde las autoridades australianas, pues, no le dejaban pasar aduciendo que había un problema de visado, ¿no? Obviamente, el papeleo que tenía que firmar de que, a ver, tienes estas dosis aplicadas. Y, obviamente, ¿no? Son reglas. Es el país. Él dice, no, no me la voy a aplicar. Entonces, hay un impedimento. Oye, pero tengo ya el carnet. Es una exención comprobada por expertos y demás. Pero, como mostró este mensaje justamente en Navidad, miren lo que pasa, ¿no? Más bien, fines de año, toda la gente en Australia estaba que no podía, ¿no? Gente que ha tenido que cerrar sus negocios. Gente que dice, es que, ¿cómo es posible? Nosotros no podemos ir ni siquiera a visitar a nuestros familiares, porque, pues, si no tenemos estos requisitos, entonces no podemos. Y como él sí, ¿quién le dio? Y muchos también aducían, oye, mira lo que está pasando con esta nata, ¿no? Viglian Seba. Ella está con la última solución y a ella no la dejaron, no le dieron una exención. Y sí tiene un esquema completo, simplemente que por problemas, pues, vamos a ponerlo así, ¿no? Geopolíticos, porque esto, a ver, amigos, ¿no? Dicen, entonces, y a él sí. Y empezó ahora las situaciones. Ah, entonces, como es hombre, él sí, y como ella es mujer, entonces, ah, ya no, es la devoradora de mundos, ella no. Y empezaba todo esto, y precisamente, para apagar el fuego, ¿sabes qué? Van a hacer esta situación. Horas antes de ser deportado, su padre aseguraba que lo tenían alojado en una habitación con dos policías en la puerta, y tratado como si fuera un vado hombre. Djokovic está detenido, y lo han tratado escandalosamente como si hubiese sido un vado hombre en una habitación. Un trato escandaloso de las autoridades australianas hacia el mejor tenista del mundo. Esto es lo que le decía su papá. Entonces, Djokovic llegó a Melbourne cerca de la medianoche. Siete horas después, todavía estaba incomunicado y demorado. Ni siquiera le permitieron bajar del avión normalmente, y lo escoltaron a un sector denominado detección de inmigrantes. Ahí iba a permanecer hasta que las autoridades del país, oceánico, tomaran una decisión final sobre esta exención de ingresos, ¿no? Porque ya se lo habían autorizado. Pero a ver, a ver, espérate. ¿Cómo está? Los mensajes que está lanzando al público son poderosos. Entonces, fue retenido por las autoridades de la fuerza fronteriza. Le quitaron su celular y virtualmente lo mantuvieron incomunicado. Mientras que su equipo de asistentes debería de esperar en el hall del lugar, escoltados por dos oficiales de seguridad. El primero en salir a protestar por esto fue el propio padre del tenista. Zdijan Djokovic, que en declaraciones a medios serbios replicados por el canal 7 local, él manifestaba respecto a esta negativa de su hijo a aplicarse la última solución. Porque para él decía, mire, esto representa una lucha por la libertad en el planeta. Ojo, palabras del campeón, ¿no? Solo una de Novak, ¿no? Entonces, si no lo dejan ir, saldremos a las calles porque esto es una lucha de todos, expresaba su papá. Mira, mi hijo está en cautiverio australiano esta noche. Pero nunca ha sido más libre. Y a partir de este momento, Novak se convirtió en un símbolo y un líder del mundo libre. El mundo de los países y los pueblos pobres y oprimidos es lo que señaló al sitio El Telegrafo. Mira, pueden encarcelarlo en la noche, pueden encadenarlo el día de mañana. Y la verdad es que como el agua y siempre encuentra su camino, Novak será el Espartaco del Nuevo Mundo que no va a tolerar la injusticia, el colonialismo y la hipocresía. Pero lucha por la igualdad de todas las personas del planeta. Espartaco fue aquel esclavo que inició una rebelión en contra de la República Romana junto a cerca de 120 mil personas. Novak ha demostrado que cualquier objetivo se puede lograr si tienes tus sueños. Y este sueño junto con él es compartido por miles de millones de personas y niños que ven en él su modelo a seguir. Es posible que el mundo rico no permita que él continúe jugando al tenis, pero revelará su verdadero rostro y así comenzará un juego mucho más serio. Por un lado, habrá miembros codiciosos y arrogantes de la oligarquía y por el otro, todo el mundo orgulloso de la libertad que todavía creen en la justicia, en la verdad, el juego limpio y los sueños de sus hijos, aseguraba el papá de Djokovic. Mira, es una decisión vergonzosa la deportación. Todos tenemos que salir y darle la bienvenida cuando regrese. No puedo hablar con mi hijo. Lo presentan como si fuera un badombre. No tengo palabras de todo lo que le han hecho. También intervino llevando el asunto ya a esferas diplomáticas fue el presidente de Serbia, Aleksandr Buzic, luego de lograr ponerse en contacto con el tenista. Y es que decía, ya recién hablé con Novak, le dije que toda Serbia está con él, por esto nuestras autoridades están tomando todas las medidas para detener este acoso al mejor tenista del planeta en el menor tiempo posible. De acuerdo con todas las normas del derecho público internacional, nuestro país luchará por él, por la justicia y la verdad. Y por el momento el deportista ya permanece en esta ciudad para ser trasladado a un hotel de cuarentena, entonces administrado por el gobierno federal australiano, mientras arregla un vuelo de regreso a Europa en las próximas horas. Y por dicha decisión, Djokovic advirtió a sus abogados que presentaron una demanda federal para apelar esta deportación. Ahí está, amigos, para que vean esta situación en donde nos ponemos a pensar. Híjole, vean el mensaje que está mandando Australia al planeta. Vean lo que puede significar en un futuro. Porque, miren lo que tenemos acá. Miren lo que tenemos acá, ¿no? Los pasaportes, digitales, vigilancia y demás. Una situación, y esto cada quien es libre de creer lo que quiera y de seguir a los científicos, ¿no? Pero, a ver. Esto lo estamos viendo de cierta manera en que ya hay empleadores que le dicen a la gente si no la tienes, lo sentimos, ¿no? Tengo grandes corporaciones, gigantes tecnológicos en donde le dicen no le subas el salario o le des alguna mejoría a los que están renuentes a aplicarse la última solución. Para que tomen en perspectiva. Obviamente, en algunos lugares se ha frenado este fenómeno. ¿Por qué? Por la falta de trabajadores. Y dices, chispas, no nos podemos poner así. Pero, amigos, si de poder, lo harían. ¿Qué es lo que dijo el primer ministro de Australia tras rechazar la visa de Novak Djokovic? Mira. El primer ministro de Australia Scott Morrison anunciaba en su cuenta de Twitter una cancelación de visa para el campeón de tenis Novak Djokovic quien intentaba entrar al país para disputar un torneo de tenis pero le fue denegada la entrada por no haber tenido la última solución. Y él comentaba, mira la visa del señor Djokovic fue cancelada. Las reglas son las reglas especialmente cuando se trata de nuestras fronteras. Nadie está por encima de la ley y nuestra fuerte política de fronteras ha sido clave para que nuestro país tenga uno de los índices de personas que ya no están con nosotros por este bicho más bajos del planeta. Seguiremos siendo vigilantes en esto. Es lo que decía Morrison a la red social aunque ahorita vean el caso de cómo ha aumentado exponencialmente esta situación. Pero eso es otra cosa. Entonces amigos esta situación ha unado el caso de también la tenista que sí lo tenía. Decía, mira desafortunadamente no participaré este año en el opening de Australia. Estaba muy feliz con el nivel de tenis que había demostrado en los últimos torneos y sí deseaba jugar en Australia. Pero bueno la última solución de Sputnik aún no ha sido verificada. Buena suerte para todos los participantes y para el equipo del opening de Australia que siempre hacen un evento fantástico. ¿Ya? Bajaba la cabeza y en este sentido aceptaba las normas que imponía Australia para esto. ¿No? Ok. Esto es lo que dices. Ok, bueno son sus normas es un país en donde ellos ahí están sus reglas. ¿No? ¿Qué es lo que pasa detrás de todo esto? Lo que dicen hay. ¿No? Mira El director ejecutivo de tenis Australia Craig Tilly admitió que la decisión mira es algo que va a causar malestar a muchos a residentes de Melbourne en Australia la segunda ciudad más grande de Australia. La ciudad que acumula más días bajo este confinamiento estricto durante esta situación sanitaria y del resto de este país en el que se implementaron duras medidas para atajar esta situación. Anteriormente el primer ministro australiano Scott Morrison y otras autoridades habían declarado que todos los tenistas y miembros del equipo que iban a participar en dicho torreo tenían que tener aplicada su última solución con la pauta completa. Y obviamente las que ellos establecían esta sí esta sí esta sí Sputnik para nada. Entonces no obstante los directivos gubernamentales apuntan exenciones temporales de entrada al país a personas que tengan una condición médica especial que no puedan ser inducidos por esta última solución porque quizás lo habían obtenido seis meses antes y que tenían reacciones adversas a este fármaco entre otros. entonces ¿cuál era esto? Criticaron la decisión Stephen Parnese que era el antiguo vicepresidente de la asociación médica australiana ya decía el martes a Twitter mira esta exención envió un mensaje atroz a millones de personas que buscan reducir el riesgo por este bicho esto en Australia y para ellos mismos y para los demás la última solución es muestra de respeto Novak eso le decía el antiguo vicepresidente de la asociación médica australiana mira también agregó mira no importa lo buen jugador de tenis que sea si se niega aplicársela no se le debería de permitir la entrada a este torneo que se celebra en Melbourne entre el 17 y 30 de enero otras personas como Kevin Barlett él decía mira sabes que es un jugador de rugby australiana o sea a ver Novak Djokovic es el tenista más grande de todos los tiempos ha ganado 20 grandes slams 87 títulos y miles de millones de dólares sin que sepamos que tienen problemas médicos que lo debilitan nos han tomado por tontos es lo que decía él en referencia a esta decisión vaya a veces hasta vemos dentro de los walks y los despertados oye mi cuerpo mi decisión hasta donde llega eso hasta donde llega eso y cuando ahí si no ahí si es políticamente visto de una manera fea los australianos no pudieron obtener exenciones para ir pues incluso a funerales visitando a los suyos tanto a los hospitales o residencias de cuidados o a los ancianos pasaron meses encerrados pero los deportistas sanos de élite pueden tener una exención médica para competir en un abierto de australia es lo que decía la periodista shane anderson también james dukhoff y alexander miñao que están representando australia en este copa de sydney valoraron como interesante esta exención y decían oye mira la decisión ha sido tomada por un comité independiente supongo que cumple con los criterios para acceder al país y le decía otro yo creo que este fuiste muy político en esto y dice mira lo único que puedo decir yo es que es algo muy interesante eso es lo que hay y a esa se acabó no o sea como es posible pero esta fue una decisión consensuada tenis australia que es el organizador de este abierto defendió la participación número uno del mundo asegurar de la exención a Djokovic fue resultado de un riguroso proceso realizado por dos paneles independientes de expertos médicos y en línea con directrices gubernamentales sobre esta inmunización los organizadores también indicaron que como parte del proceso para mantener en secreto la información personal entregada por los solicitantes y esto supone que Djokovic no va a ser obligado a dar detalles de la situación médica y bueno hasta ya está esto es parte del otro lado de la moneda amigos ustedes que piensan que sienten creen que esto puede llegar a mayores creen que esto es el principio del fin y que entre comillas empezamos con una vigilancia tipo crédito social del partido comunista chino una situación en donde hasta donde va a llegar esto es un deporte esto es una situación que se lo hicieron incluso al mejor del mundo la otra se lo hicieron con un esquema que estaba completo pero nada más porque este país no lo acepta entonces no si yo sé que van a decir pero ese es su país Pablo tienen derecho a hacer lo que quieran ok pero tú crees que esto verdaderamente fue justo yo por ejemplo aquí en México cuántos fueron los jóvenes que recibieron la Sputnik entonces si tú quieres viajar por ejemplo a Estados Unidos te van a decir no 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 tienes que comprar a las de casa no esas no esas son del devorador de mundos no ellos no pueden y me voy un poco cambiando del tema amigos a esta situación en donde se acuerdan el tema por ejemplo de Huawei o el tema de los procesadores el tema de prohibido venderle máquinas de litografía a China para que no creen sus propios procesadores por parte de Estados Unidos y un sinfín de medidas comerciales para restringir y evitar que sigan creciendo como país porque ya les rebasaron económicamente y comercialmente híjole esto se está poniendo difícil la verdad es que a mi no me gusta esto tú que piensas de esta situación les voy a poner las ligas dentro de los artículos que analizamos para que ustedes los vean tú que crees que esto significa para el mundo libre y ojo una vez más que crees que significa para el mundo libre para la granja humana MX se despide Pablo nos vemos hasta el próximo video programa nos vemos cuídense mucho no se olviden de dejar un like hasta luego dejo no se olviden no se olviden no se olviden dejo Gracias.